Efectivamente un convenio muy importante, de hecho somos dos instituciones que pertenecemos a la Iglesia Católica y esto es un convenio marco, lo cual permite establecer las bases para que a futuro, a través de convenios particulares podamos desarrollar actividades conjuntas en cuestiones que tienen que ver con aspectos vinculados a las finalidades particulares de cada una de estas instituciones. En lo que hace a la Universidad, aquellos que tienen que ver con los aspectos de la educación superior, de la educación de los alumnos y Caritas en esta obra tan maravillosa que hace respecto a la asistencia de los más débiles. Los convenios particulares vendrán luego, pero esta es una manifestación general de voluntades en la cual ambas instituciones manifestamos nuestro interés, nuestra disposición para llevar adelante tareas para el bien de la comunidad en forma mancomunada. Para nosotros como Universidad esto es muy importante, Caritas dirá lo suyo, pero siempre que tenemos oportunidades de poder brindar servicios directos a la comunidad, para la universidad es muy importante en general y muy especialmente en la Universidad Católica de Santa Fe que tiene como parte de su preocupación promover a la comunidad en su conjunto, digamos no solamente a aquellos que integran en forma directa sus claustros, sino insisto a la comunidad en su conjunto. Y en este caso en lo que tiene que ver a la comunidad posadeña y a su zona de influencia. ¿Cuántas carreras tiene la universidad y cuántas podrían estar vinculadas con actividades de compañía? Bueno, la universidad en este momento tiene dos facultades operando acá en Posadas, es la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Derecho y Ciencia Política, por lo tanto las carreras contenidas que son básicamente arquitectura y derecho y escribanía podrían estar trabajando. ¿Con pasantías serían? Podrían ser pasantías, podrían ser trabajos específicos, podrían ser tareas de investigación, en fin, un conjunto de capacitación de personas, en fin, digamos, hay un abanico, digamos, de posibilidades que luego hay que ir sondeando específicamente para saber cuál es el mejor destino, digamos, de esta asociatividad. La idea es poder poner todos estos conocimientos en práctica. Nosotros estamos trabajando en la Capilla Virgen de Jonstad, tenemos un merendero, estamos trabajando con 16 madres que dan merienda a los chicos, a 70 chicos aproximadamente. Y bueno, la idea de este convenio es que todos los alumnos puedan trabajar en conjunto con las madres, supliendo todas las necesidades o viendo cuál sería la mejor manera de solucionar algunas cuestiones que por ahí en el barrio no podrían hacerlo y desde la universidad poder aportar conocimientos específicos. Asesoramiento. Asesoramiento, exactamente. Así que bueno, esperamos lo mejor para este año, agradeciendo enormemente este trabajo y siempre apuntando a un mejor servicio a una comunidad con la que estamos trabajando hace varios años. La idea siempre que Cáritas firma algún convenio con alguna institución es ver la manera de encontrar colaboraciones que puedan ser un bien para aquellos que sufren más, que tienen más dificultades. Por eso nos parece un muy lindo gesto de la Universidad Católica de Santa Fe también el querer que sus alumnos de alguna manera también en su formación vayan teniendo presente a los que más sufren, sea de la carrera de Derecho, de Arquitectura. De hecho, como decía Jessica, hay alumnos de Arquitectura de la Universidad que ya están trabajando en esto de hacer un plano para poder construir una especie de salón comunitario en la capilla de Genstad para que pueda funcionar de manera mejor este lugar de merienda, que también es espacio educativo donde los chicos pueden tener apoyo escolar. Bueno, entonces esa ayuda de los que entienden en cuanto a edificación y demás, es una colaboración muy grande para nosotros. De hecho, también desde Cáritas hay un servicio jurídico gratuito para un montón de gente que se le hace difícil a veces encarar temas legales y no tiene obviamente el dinero suficiente para ir a hacer una consulta. Bueno, poder contar también con alumnos de la carrera de Derecho que puedan orientar, escuchar, bueno, derivar hacia los lugares que corresponde para solucionar temas porque la gente más sencilla de nuestros barrios a veces no sabe bien cómo resolver cuestiones legales que por ahí son sencillas pero carecen del asesoramiento adecuado, ¿no? Y bueno, así que en Cáritas estas dos áreas son fuertes el servicio jurídico gratuito y todo lo que tiene que ver como ustedes saben, con lo que hace a construcción de viviendas sociales que es donde puede entrar, como decía el doctor, a veces estas ayudas puntuales en todo lo que hace a construcción de viviendas, todo lo que hace a orientación en estas áreas que los chicos de arquitectura obviamente podrían orientarnos y ayudarnos a mejorar el camino que estamos haciendo. Así que bueno, agradecemos esta disponibilidad de la Universidad Católica de Santa Fe y bueno, que solamente tiene como objetivo hacer un bien a los que más sufren, a los que más necesitan, sea en el área de viviendas o salones comunitarios, sea en el área del servicio jurídico gratuito y bueno, también creo que le hace bien a los alumnos, bueno, este contacto con realidades más complejas como parte de su formación como futuros profesionales, así que más que agradecidos.